Conocido en busca del mediodía, los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Ayer no salí a caminar, así que me faltó entrenamiento para hoy. Ah, para... Para Rosario. Pero vos venís bien, venís a la cama. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida. Fue control de mi profesional, de mi sobrina, la nutricionista, y bajé un poquito. Bien. Ah, ¿y que tenés que seguir bajando? Quiero bajar dos más. Paro ahí. Bueno, genial. Vamos a Rosaria. Hola, Rosaria. Bienvenida, Rosaria. Hola, ¿cómo están? Soy Rosaria. Es jueves. Es jueves. Es jueves. Chun, chun, churun, chun, chun. Es jueves. Chan, chan, charan, chan, chan. Sí, estoy recontenta porque es jueves. Y estamos acá en Tiempo Compartido. Sí. Y como todos los jueves, tengo una sorpresa muy divertida para ustedes. Hoy tengo este trabalenguas sobre un animalito que a mí... Ay, si lo veo me da un poquito de miedo, pero... Ay, en realidad son lindos. Es sobre un ratón risueño. Y dice así. A ver... Un ratón trepó risueño hasta la rama de Rita la rana. Mmm. Un ratón trepó risueño hasta la rama de Rita la rana. Un ratón trepó risueño hasta la rama de Rita la rana. Ay, es todo con R. Como rosaria, como ritmo, como ruana, como rock and roll. Ay, todo con R. Un ratón trepó risueño hasta la rama de Rita la rana. Un ratón trepó risueño hasta la rama de Rita la rama. Alfredo. Un ratón risueño hasta la rama de Rita la rama. Después de la canción, repetir este trabalenguas de ratones y ranas. ¿Sí? Y como es un trabalenguas de ratones y ranas y de animalitos muy chiquititos, y sé que ahí en el estudio de la radio les encanta la danza de los animales, les propongo esta mañana de jueves bailar la danza de los animales. Uno, dos, tres. Ahí llegó. Un día comencé a escuchar De sonido que crecía de a poco Resomé por la ventana para ver Que hay muchos animales que pasaban Que corrían y bailaban Que subían a la danza Y trotaban al unísono ¿A dónde van? ¿A dónde van? Le pregunté a los monos A la fiesta de los monos respondieron ¿En dónde queda la noche de las cebras si se llega con la ayuda de las aves? Las vacas festaron que me sumé a su paso Las gallinas jacarearon de alegría Escuchando los sonidos que cantaba cada uno Así es que llegamos al compas de los tambores cada uno con su baile, con su estilo Celebramos en la ronda que podemos ser tan juntos Un día comencé a escuchar Un sonido que crecía de a poco Resomé por la ventana para ver Eran muchos animales que pasaban Que corrían y bailaban Que subían a la danza Y trotaban al unísono ¿A dónde van? Le pregunté a los monos A la fiesta de los monos respondieron ¿En dónde queda la noche de las cebras si se llega con la ayuda de las aves? Así es que llegamos al compas de los tambores Cada uno con su baile, con su estilo Celebramos en la ronda que podemos ser tan juntos Tengo que traer las otras máscaras para los otros Tengo, tengo Agua, agua Pero cada día bailan mejor en la radio Y cada día bailan mejor también en casa Sí, 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 muy bien Cuánto ritmo, cuánta cadera, cuánta cabeza Cuánto brazo, cuánto dedo gordo del pie Todo movieron, estupendo Les gusta la danza de los animales, me parece A ver, les repito Un ratón treporra y sueño hasta la rama derrita la rama Ah, para picar en casa Y les cuento que como todos los jueves a la tarde A las 5 de la tarde en mi vivo de Instagram Arroba soy Rosaria Viajo por el mundo Y hoy ¿Saben a dónde voy a ir? No ¿A dónde? A Ecuador Sí, a Ecuador, me voy a otro país ¿Tienen ganas de viajar conmigo y de conocer muchas cosas hermosas sobre Ecuador? Sí, Ecuador Ahí nos va a esperar Diana Borja Ella es de ese país y nos va a contar un montón de cosas interesantes sobre Ecuador Preparen sus valijas, preparen la cámara de fotos Y muchas ganas de viajar a conocer el mundo Los espero hoy a las 5 de la tarde Y el próximo jueves, obviamente, los espero acá en Tiempo Compartido Para seguir jugando las adivinanzas, trabalenguas, a cantar, a bailar y a reírnos Acá en la radio Les mando un beso enorme Y cuídense mucho Lávense las manos Chau, chau Chau, Rosaria Recordamos que Rosaria hace animaciones de cumpleaños para niños Y potencialmente tenemos planificada, tenemos para pensar una fiesta de cumpleaños de alguien de la radio Una fiesta como de disfraces para adultos distanciados Temática le ponemos Temática, ¿no? Eso lo vamos a charlar con Rosaria para diciembre Bueno, genial Bueno, así que te puedes contactar ArrobaSoyRosaria Es su Instagram Vas a ver los vivos Vas a ver lo que hace, lo que tiene para ofrecerte Sí, ella va recibiendo a los chicos muy amorosamente Es un manejo material Es una idea muy linda Damos vuelta a la página y en un ratito hablamos con Noelia Cineiro Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos La magia de la programación logra eso NBR La Radio 90.5 Te contamos todo lo que pasa Y lo reflejamos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio